Bueno aquí está la canasta que THD va a rifar este día en su transmisión en vivo en Facebook Está súper completa, está valorada en 50 dólares Trae chow mein, cereal, leche, consomé, café, salsa dulce, arroz, maseca, frijoles, mostaza, salsa negra Juguitos de caja, sopa, magui, incaparina, salsa dulce, mezcla para hot cakes, aceite, sardina enlatada, cremora, azúcar, sal Otras cosas que no alcanzo a ver que están más abajo Trae azúcar también, aparte de eso trae jabón para lavar ropa, jabón para lavar trastes, pasta, suavitel, rinzo, lejillas, papel higiénico, champú Así que está súper completa, la canasta valorada en 50 dólares